Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 inicia hablando del caso de la senadora Piedad Zucardi, otra congresista con orden de captura por el escándalo de la parapolítica. La poderosa senadora del partido de la UPI, Piedad Zucardi, quien fue y se encuentra fuera del país, ha sido acusada por ex jefes paramilitares de haber tenido pactos con ellos para consolidar su poder político en años anteriores en Bolívar y en Sucre. ¿Qué pasa con el caso Zucardi y qué tan viva está la parapolítica? Ese será nuestro primer tema esta noche. Y nuestro segundo tema de debate será el aplazamiento por parte de las FARC de la liberación de dos uniformados secuestrados, que dice esta organización fue culpa de los medios de comunicación. El operativo de regreso de los dos policías quedó postergado porque según las FARC hubo seguimientos por parte de periodistas a la caravana del Comité Internacional de la Cruz Roja que iba por ellos. ¿Será esto cierto? ¿Será falso? ¿O simplemente una estrategia fariana? Ese será nuestro segundo debate esta noche y no se vayan, no se muevan que ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 grados a Alejandra Barrios, a Guillermo Rodríguez, al senador John Sudarsky y a Rafael Guarín. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Alejandra, empiezo con usted. El caso de la senadora Piedad Zucardi no es algo nuevo en Colombia, es mucho menos el tema de la parapolítica. Pero realmente, ¿qué nos está dejando de moraleja esto que está pasando con Piedad Zucardi? Pues creo que de un lado hay un tema satisfactorio de la justicia. Es decir, la justicia en Colombia sigue funcionando en el tema de investigación de relaciones entre ilegalidad y política. Y eso es muy bueno para la institucionalidad colombiana. En términos del Congreso de la República, el mensaje para los ciudadanos es muy claro, tenemos que conocer por quién votamos. Estamos hablando sencillamente de los que elegimos en el 2010. A hoy, llevamos 22 congresistas que hoy no están ocupando la curula. De estos 22 congresistas, 5 están entre silla congelada y silla vacía. Es decir, solamente uno del ex senador Cáceres con silla vacía. Los otros 4 senadores con silla congelada. Y lamentablemente de los 5 tenemos 2 mujeres que están en procesos que están en el tema de silla congelada. Y del partido de la U. Y del partido de la U. Aquí hay que decir, por supuesto, que la senadora Piedad Sucardi ante la ley en este momento es una persona inocente y que tendrá la posibilidad y el derecho fundamental de ir ante la Corte Suprema y presentar sus argumentos. Y hasta que no sea condenada, pues eso no le quita ni mucho menos. Pero sí es un caso que representa una estela muy, muy difícil, muy oscura para el Congreso. Senador, ¿qué opina usted? Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la hospitalidad. Digamos, uno puede tocar los casos individuales y los casos individuales son sobre los cuales la justicia actúa. Pero lo que hay que decir es que Salvador Mancuso dijo que él tenía control, que la paropolítica tenía control sobre el 30% del Congreso. Entonces, digamos, esa es una afirmación por parte del jefe paramilitar más importante. Ahora, esto es simplemente una consecuencia. A mí siempre de todo esto es que la noticia está por lo que aparece, evidente, pero no lo que hay detrás, que es la absoluta vulnerabilidad del sistema electoral. Es decir, en Colombia la gente no sabe por quién vota, porque el tarjetón, digamos, para el Senado, había 100 candidatos de la U, 100 del Partido Verde, 100 de todos los demás, y la gente al final no sabía por qué, finalmente, quién había votado. Ni quién lo representa. Ni quién lo representa. Esa es la base de lo que permite que simple y llanamente haya una inmensa impunidad y una pésima relación entre la sociedad y la política. Simplemente la gente vota o le compran el voto o se lo entrega a un capitán que le da todo el tema clienterista y al final no saben a quién llamar a cuentas, no saben si esa persona está actuando bien, no saben a quién hacerle seguimiento. Y esto es una vulnerabilidad histórica muy constante. Pero mire, usted pone unos puntos muy importantes, porque anoche, por ejemplo, daba la casualidad, estábamos acá sentados con el senador Camilo Romero, quien propone esa revocatoria al Congreso. Usted es una de las personas que propone un modelo electoral mixto y ya nos va a explicar exactamente en qué corresponde. Pero también hay un tema, Rafael, y bienvenido, y tiene que ver mucho con las tradiciones políticas, porque es que acá lo que estamos viendo es que hay antecedentes. El señor esposo de Pidal Sucardi, el excongresista Juan José García Romero, condenado por manejo irregular de auxilios parlamentarios. Si uno mira hacia atrás a su cuñado, y esto es tema histórico, 40 años de condena por paramilitarismo, y estamos hablando del excongresista Álvaro El Gordo García Romero, cuñado de Pidal Sucardi. Si lo miramos en perspectiva, los hijos no tienen absolutamente nada que ver. Su hijo Juan José García Sucardi aspirará de pronto el día de mañana al Senado. Es un hombre limpio, no tiene ninguna tacha, pero está casado con María Alexandra Bello Vives, hija de uno de los narcotraficantes, el mono Abello. Entonces, si uno empieza a mirar una trayectoria política, uno se pregunta si esto de Pidal Sucardi no es algo, realmente, ¿cómo llegan al Congreso? Lo primero que uno se pregunta, Rafael. El tema es bastante complejo, bastante difícil de abordar. Yo creo que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo, principalmente impulsado por los medios de comunicación y la sociedad civil, entre otras cosas con liderazgo de organizaciones como la Moe, para ver cómo resolvemos el problema de lo que es el vínculo entre delincuencia organizada y política. Creo que se ha avanzado muchísimo, sin embargo, el problema sigue latente, el problema sigue estando ahí. En el año 2002, ya hace más de una década, el Banco Mundial hizo una primera evaluación y una encuesta sobre los problemas de corrupción en Colombia, y encontramos que la principal modalidad de corrupción era la captura del Estado. Y la captura del Estado tiene que ver precisamente con la utilización de las elecciones, de la participación democrática como un mecanismo para capturar instituciones del Estado para intereses propios. Esas alianzas, y lo digo también con mi experiencia en el Ministerio de Defensa, que este fue uno de los temas que trabajamos, esa alianza es una alianza de mutuo beneficio entre las organizaciones criminales y los políticos. Los políticos porque mantienen una influencia y logran capturar una renta del Estado y reproducirse electoralmente. Y las organizaciones criminales porque, a pesar que su objetivo no es de carácter político, sino absolutamente criminal, necesitan cubrir algunas instancias para garantizar condiciones de seguridad para sus negocios, especialmente el tema del narcotráfico. El caso que usted menciona además tiene que ver con la tradición de la política en Colombia. Colombia durante décadas generó casi casgos. En Colombia, recuerden ustedes que desde los años 40 y 50, el senador se hablaba de las jefaturas naturales de los partidos políticos. Y esas jefaturas naturales fueron superadas, de algún modo, pero quedaron las jefaturas regionales. Entonces usted ve a los Iragorri de 40 años en el Congreso, en el Cauca, los Mosquera Chavos en el Cauca también. ¿En el Atlántico? La gente, los López y Juancho y Juan Manuel López en Sucre, la gente de la Guajira. Es decir, ese es un mapa regional de la política. Los Cristos Norte de Santander. Los Cristos Norte de Santander. Y en el caso de la costa, para hablar de la familia García, evidentemente es una familia que ha tenido una influencia muy grande en Sucre, pero también en Bolívar. En Bolívar y en Sucre, pues ha estallado el escándalo de la parapolítica. También lo hay en distintas zonas del país. Pero es que particularmente en la costa, la política se hace con la famosa tula. Y para los televidentes, la tula es... ¿Qué nos dice eso exactamente? ...cientos millones de pesos para la compra de las elecciones, lo cual hace que la política y su ejercicio dependa aún más de las organizaciones criminales. Mire, veamos a partes del comunicado, por supuesto, de la senadora Piedad Sucardi y volvemos a la mesa de debate. Con la tranquilidad que brinda la certeza de no haber cometido delito alguno y con la convicción de que la Corte Suprema de Justicia declarará que no tuve ningún vínculo con grupos ilegales, manifiesto a la opinión pública que próximamente, unos escasos días, regresaré al país para acudir al llamado de la Corte y atender los requerimientos de la justicia colombiana. Guillermo, ¿cuál es su análisis? Y volvemos y repetimos, la senadora en este momento es una mujer inocente, tendrá que ir ante la Corte Suprema y tendrá que la condena es otra cosa, pero en este momento es una mujer que avante la justicia. Así es, Hassan. Pues como lo manifestaba el senador y como lo manifiesta aquí también Rafael, Colombia se ha visto perjudicada por ese mapa regional de la política, donde está ese casi casco. Lamentablemente, pues en estas regiones donde ha tenido una gran atmósfera del paramilitarismo, pero llama más la atención de que no se habla donde ha tenido influencia las FARC, donde ha tenido influencia el ENE, donde ha tenido influencia las BACRIN, o donde ha tenido influencia lo que era el ERPAC, o lo que ha tenido, etc., grupos al margen de la ley. Yo pienso que esto es un tema político. ¿Hay doble rasero en ese sentido de su opinión? Claro, claro, esto tiene un tema político. Primero, la investigación es política porque nació en un tema político. Y Azucar, y está en su actividad política. ¿Qué dicen ustedes? Permítanos un segundo. No solo esto, sino la actividad de la Corte Suprema de Justicia también es política. ¿Por qué la decisión no la tomó el año pasado cuando la llamaron a ella en el primer llamamiento a indagatoria? ¿Por qué en un año electoral? ¿Qué dicen ustedes? Le voy a decir con toda la franqueza, todas las campañas políticas al Senado, por ejemplo, cuestan una fortuna. Están diseñadas así, porque usted finalmente termina con, como es la circuncepción nacional, usted tiene que conseguir boticos en todas partes, y es una campaña que cuesta, me lo confesaba, uno modesto, que le cuesta 4 mil millones, y uno menos modesto, pues que le cuestaba 10 mil millones. ¿Y de dónde sacan la plata? Pues, una es de los paramilitares, pero en general se apoderan del Estado, ya lo dijimos acá y tal, y esto se hace con la total impunidad. El sistema electoral está diseñado de tal manera que para reproducirse políticamente, usted tiene que usar el clientelismo y la corrupción. ¿En ese sistema actual? En este sistema actual, el colombiano, hoy en día, con la cifra repartidora y con el voto preferente. Y esto es una tradición muy vieja que viene precisamente, el doctor ya mencionaba, desde los 50, pero si uno va para atrás, eso va para siempre. La relación patrón-cliente, el clientelismo vertical y tal, y tal. La pregunta que nos queda es, ¿con qué lo reemplazamos? Y su propuesta exactamente, algunos han dicho es, es una propuesta atrevida, difícil, es mixta. Explíquenos, ¿cómo es esa propuesta? La raíz de la propuesta es muy sencilla. Hoy en día el tarjetón es absolutamente confuso. Entonces, usted, digamos, lo que tiene que hacer es coger los departamentos. Voy a usar el ejemplo de la Cámara, pero después se puede generalizar igual para el Senado. Es, digamos, Cundinamarca en territorios de 410 mil habitantes. La cifra sale de una fórmula, pero digamos, para facilitar la explicación. Y en cada uno de esos territorios, cada partido inscribe un candidato. Entonces, el tarjetón es claro. Suscripciones uninominales. Suscripciones uninominales, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, y tal. Y al final usted, el que gana, ese señor representa los 410 mil habitantes. Esa porción. Esa porción. Entonces, eso, digamos, esto es bastante evidente. Pasan todos los lugares del mundo. Entonces, todo el mundo, los americanos tienen su congressman y los ingleses le escriben a su representante para que le ayuden una cosa. Y él tiene el deber de hacerlo. Tiene que tener oficina. Entonces, la gente va a saber quién es su representante y va a saber, además, si a través de procesos colectivos se define qué es lo que la gente quiere, pues saber. El representante también va a saber. ¿A quién está representando? Ahora, yo pregunto, Alejandra, ese modelo, y rápidamente antes de ir a la pausa porque vamos a seguir hablando del tema, ese modelo usted lo ve que puede cambiar de alguna forma el sistema político en Colombia, romper esa maquinaria engrasada que está también trabajando y solidificando en diferentes regiones del país. Pues la lógica sobre la que trae el senador Sudarsky es muy sencilla y es por fin que los ciudadanos puedan hacer un llamado de cuentas directo a quien eligieron. Entonces, frente a cualquier mecanismo que lleguemos donde podamos decir, este es mi senador o este es mi congresista y le puedo hacer un llamado de cuentas, puedo hacerles análisis de responsabilidad política y puedo tomar la decisión de cómo votar o si voto o no, por esa persona pues indiscutiblemente vamos a llegar a un mejor sistema. Hoy no hay forma de hacer control político a los miembros del Congreso, ni representantes de la Cámara, ni senadores de la República. Nosotros tenemos senadores y yo sí creo que es muy importante pensar en lo siguiente. La senadora Zucardi salió elegida con 74 mil votos. Es decir, el Senado, senadores de un país, tenemos representantes de la Cámara que están hoy en el Congreso con 8 mil 500 votos entrando por reemplazos. ¿Qué nivel de representatividad hay ahí? Pero además discutimos una reforma a la participación, a los mecanismos de participación política y lo que saca el Congreso es precisamente lo que habíamos puesto en lo que se le pedía a los congresistas que hicieran además una rendición de cuentas. Esa parte de rendición de cuentas la quitan y consideran que no le tienen que rendir cuentas a nadie porque la lógica es como ustedes estaban señalando. Es una lógica económica, empresarial, de clanes familiares que dominan lo local y en esa medida no tengo que rendirle cuentas a nadie porque mi voto ya lo pagué. Vamos a hacer la pausa inmediatamente. Hacemos la pausa en 360 y ya regresamos. Yo recibí el día de ayer una llamada de ella originaria de la ciudad de Panamá. Ella venía de una reunión exactamente en Costa Rica. El partido cumplirá a cabalidad todo, absolutamente todo lo que la norma indica. Regresamos a 360. Estas son las declaraciones del senador Irragorri y le pregunto a usted Rafael porque muchas cosas se pusieron sobre la mesa, pero acá hay temas de fondo. Y temas de fondo es que ahí está el partido de la U. El partido de la U, según lo dicen muchos analistas, se le está dando muy duro a una varonesa, a una varonesa que es Pedazocarte. Y lo que representa eso dentro de todo el contexto de Bolívar y, por supuesto, en lo que puede representar la reelección, aspiración reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve usted el escenario? Yo creo que la politiquería se ensañó con Bolívar, se ensañó especialmente con Cartagena. Recuerde que Javier Cáceres también encuentra peso. Me parece que hay que darle toda la garantía del debido proceso a la senadora. Tiene que respetarse su presunción de inocencia. Tiene que adelantarse la investigación con todo rigor para saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Aquí cabe que esos testimonios puedan ser manipulados por los paramilitares? Es que aquí se han manipulado testimonios de lado y lado. Se han manipulado testimonios para señalar a políticos relacionados con los FARC o relacionados con las FARC. Pero me parece que es aventurado y simplemente hipotético y especulación entrar en ese tema. Lo que hay que pedirle a la justicia es que actúe con rigurosidad respetando los derechos de la senadora, que es a lo que cualquier colombiano tiene derecho. Si me permite el senador, lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente. Sí se ha avanzado por parte de la justicia en descabezar a individuos vinculados con el crimen. Pero los aparatos siguen ahí. Usted captura al senador, captura al representante, pero la pirámide política en las regiones que funciona de manera sincronizada, de concejales, de diputados, de empresarios, de contratistas, está intacta. Entonces usted quita uno y pone otro. Quita uno y pone otro y el fenómeno sigue ahí. Es el sistema. Dos cosas adicionales. La proporcionalidad me parece, senador, que es un tema que habría que discutir en su propuesta. Creo que está bien orientada. Creo que habría que tener en cuenta el tema de la proporcionalidad, que es la crítica que se hace desde la academia a ese tipo de circunscripciones uninominales. Y lo último es que esto efectivamente es un golpe muy duro para el presidente Santos. La senadora era un riñón del presidente Santos. Mire, antes de ir con Guillermo, deme cifras, Alejandra, porque cuando uno ve las cifras entiende más el contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de estos congresistas que han sido condenados por parapolítica, que ya no están en el Congreso, y sumamos esas votaciones, ¿eso cuánto nos da? Mira, los 22 congresistas que te dan por inhabilidades, o que están en silla congelada, silla vacía, estamos hablando de 983 mil votos. Casi un millón de votos. Casi un millón de votos. Y para ponerlo en proporción para los que estamos viendo este tema es, el pueblo democrático sacó 824 mil votos. O sea, menos que esos 20. Menos. Todo el pueblo menos que esos 22 congresistas. Toda la bancada del pueblo, que está hoy sentada, sacó 824 mil votos. Cambio radical, 861 mil votos. El Pino, 892 mil votos. Es decir, los ciudadanos que fueron y pusieron las votaciones para estos representantes a la Cámara y senadores, ya no tienen representación y es casi un millón de ciudadanos. Votos a la caneca. Que fue a la cárcel. A la cárcel. Sí, sí, sí. O votos que quedan por fuera del ejercicio político por inhabilidades o incompatibilidades. Ahora cuénteme algo, senador, porque también es importante verlo en coyuntura. Cuando hablamos del voto en blanco, ¿qué pasa en la Cámara, por ejemplo? Bueno, el voto en blanco, pues, digamos, es una manera de votar. O votos anulados. Votos anulados. Pero digamos, en las elecciones de 2010 hubo 2 millones de votos anulados a la Cámara de Representantes. Es decir, que quedaron mal marcados porque simplemente es dificilísimo manejarlo. 2 millones. 2 millones. Y hubo 700 mil que no se marcaron. O sea, la gente entró y no supo qué hacer. Estamos hablando de 900 mil que se pierden aquí. Estamos hablando de casi 3 millones de votos que la gente votó y no eligió porque simplemente fueron o no marcados o cancelados. Yo quiero, yo quiero, digamos, aquí, digamos, obvio el tema del paramilitarismo y, digamos, hay que castigarlo y hay que perseguirlo. Y la justicia está avanzando y lo está haciendo. ¿Y la falta de política? Pero yo me hago una pregunta más general. No, la falta de política igual, pero la pregunta que me hago yo es la siguiente. ¿Qué pasa con un senador que captura a la Secretaría de Educación de su departamento y lo utiliza, nombra profesores analfabetas? Y su departamento es uno de los departamentos que tiene menor cubrimiento, menor cubrimiento en educación, en bachillerato completo. En el sector rural, que es la base del posible desarrollo del sector rural. Ese señor que se apropia del Estado para, a través de un proceso absolutamente clientelista, volverse a reelegir. Porque imagínese, cuando llegaron a usted la Secretaría de Educación de un departamento, esos son miles de profesores y miles de familias y miles de estudiantes y miles de votos. Entonces, ¿quién es más culpable? Yo creo que ambos son culpables. Pero el problema no es quién es culpable o no es culpable. El problema es un sistema que estimula y permite eso, que es lo que está diseñado en el sistema actual. Guillermo, le voy a agregar más elementos al debate. Y, por ejemplo, todos sabemos la crisis en Cartagena con el tema de su alcalde. Y cuando hablamos de alcalde, hablamos de Campoelías Terán. El tema de su inhabilidad, todo lo demás, su salud. Pues el gobierno tuvo que nombrar a Carlos Otero Hertz como alcalde encargado. Que tiene una inhabilidad, incluso. Bueno, y lo que estamos mirando es que, desde que llegó Carlos Otero Hertz al cargo, habría reemplazado a por lo menos 13 funcionarios de las personas que estarían cercanas al clan García Romero, es decir, al esposo de Piedad, su carne. Cuando hablamos en esta coyuntura, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Se están resolviendo los problemas o se están agregando más problemas a los problemas? Yo considero que la estampida que empezó desde el año 2006 con la parapolítica, cuando fue esto escandaloso de ver, en ese momento yo me encontraba en la dirección nacional del Partido Conservador y tenía que ver el desfile de parlamentarios todos los días asustados porque los iban a coger presos y, pues, ¿qué hacían? Pues yo considero que la opinión pública planteó y recibió eso, o que las instituciones por primera vez funcionaban, pero también muchos inocentes se fueron ahí. No eran todos los que estaban ni son todos los que estaban. Hace falta mucho más gente que realmente está vinculada, no solamente con el paramilitarismo, sino con otras... Se ha mencionado dos veces en esta mesa el tema de la parapolítica. O sea, que sobre la parapolítica no se ha trabajado. No ha pasado nunca nada. No ha pasado nada. Todo se ha dedicado al tema de paramilitarismo. Exactamente, y con formalismos en la Corte Suprema de Justicia, con formalismos, se cayeron pruebas muy graves contra excongresistas y actuales congresistas que tenían vínculos con las FARC. Ese tema que menciona Guillermo es un tema muy importante, porque aquí hay doble rasero para todo. Cuando son paramilitares, ocho años de pena, entonces es impunidad. Cuando son las FARC, entonces... Minimalismo cognitivo. No se les ocurra ni un solo día de cárcel porque no hay paz. En el tema de la infiltración de la delincuencia en la política, así como hay parapolíticos, hay farpolíticos. Mire, los computadores de Raúl Reyes, Información Pública, el libro del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, lo pueden comprar, tiene un CD. Si usted mete, si el ciudadano coge el CD, lo mete en su computador y coloca un nombre de un tal Carlos Lozano, no sé quién será. No sé quién será un tal Carlos Lozano. Lo pone ahí. Ahí aparece. Y aparece todo tipo de correos electrónicos que muestran que ese tal Carlos Lozano era parte de la organización de FARC. Pero llega la Corte Suprema de Justicia y en una decisión que demoraliza a la fuerza pública, con un mero formalismo jurídico, entonces termina invalidándose ese elemento como prueba. Y entonces Teodora Bolívar, que el país sabe muy bien quién es, y que según ese libro, repito, según ese libro, según ese libro del Instituto de Estudios Estratégicos de la señora Piedad Córdoba, termina en absoluta impunidad. Es decir, aquí hay casi 7, 8, 8, 8, igual de dura que con los paras, con las FARC. Aquí siempre hacemos ese... yo tengo un amigo mío que cuando le habla de la corrupción de los departamentos, él dice, ah, y la corrupción en la nación. Aquí, digamos, ese es un... nosotros comenzamos a hacer una polaridad donde de alguna manera el que le hagan a uno excusa que el otro también haga lo mismo. Ninguno de los dos. Señor, yo estoy diciendo que ninguno de los dos, ninguno de los dos, no hay justificación para la alianza de los políticos con el crimen, llámese como se llame el crimen. Llámese paras o FARC. ¿Cómo? Llámese cuelteros, llámese como se llame, llámese como se llame. Claro, todos, todos, inclusive ni siquiera paras o FARC, un corrupto que se roba al Estado. ¿El cartel de la contratación en Bogotá? La contratación en Bogotá, en todas partes. Dice, digamos, es que hay que entender una cosa, el sistema está diseñado para alimentarse el clientelismo y la corrupción. Y un senador que se ha reproducido a la hora de varias veces es que ha incurrido en clientelismo y corrupción. Claro, van a salir personas que dicen que siempre hay que... Senador. Voy a decirlo, hay excepciones. Senador, es decir, el gobierno Santos planteó que iba a acabar las CAR. ¿Qué pasó con eso? Las CAR son un foco de corrupción y todo el país lo sabe. Claro. No lo pudo acabar porque precisamente los políticos corruptos no se lo dejaron hacer. Ahora, yo le pregunto algo interesante, Alejandra, porque aquí están las propuestas. Es un senador que tiene un gran reconocimiento. El Partido Verde igual, lo que significa dentro de las medidas. Ahora, la gran coyuntura es, y vuelvo a la pregunta, porque la pregunta es esa. ¿Se puede realmente hacer este cambio institucional? Eso necesita varios debates en el Senado, ocho debates en esta legislatura, llevar el proyecto adelante. Y por supuesto que los partidos políticos... Aquí no hemos hablado de la responsabilidad de los partidos políticos. Hablando en el... Porque los partidos políticos son los que ellos mismos se han encargado de poner estos candidatos. Estamos en elección de responsabilidades. Mira, ahora que si entramos en el tema de responsabilidad de los partidos políticos, nosotros fuimos a una reforma en el 2009, una reforma política. En el 2003. Desde el 2003. Bueno, pero la de responsabilidades políticas del 2009, que nos dice... Deme usted sus conclusiones, nos queda un minuto y tenemos que ir al otro tema. Es muy sencillo. Por delitos de lesa humanidad, por relaciones con grupos al margen de la ley o por narcotráfico, las mismas organizaciones políticas tienen que ser sancionadas. Con pérdida de la financiación o hasta pérdida de la personería jurídica. Ya tenemos uno en el caso de Cáceres. Hay que esperar los otros cuatro casos. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral empiece a señalar cuáles son las sanciones para los partidos políticos cuando están en temas de silla vacía. Y, senador, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿cómo hace uno para conocer su iniciativa? La página www.sistemaelectoralmixto.com. Ahí están los documentos, están los mapas, porque ya hemos hecho una simulación de cómo saldría eso. Y eso, además, permitiría a los ciudadanos a bien saber quién los debería representar. Así no lo hagan. Y hay todo un debate. Mañana comenzamos una serie de talleres a nivel nacional que vamos a estar discutiendo el tema de proporcionalidad. Esa es la parte mixta del mixto para que los votos del segundo, tercero y cuarto no se pierdan, sino se sumen para, a nivel regional en la Cámara, elegir otro 40% de las cámaras. Es una propuesta muy valiosa. Vale la pena mirarla en coyuntura. Es importante. Yo quiero obviar con esto. Hay que renovar el Congreso. Hay que darle un golpe ciudadano en el marco de la Constitución, con el sufragio, con el voto popular el próximo año, para revocar el Congreso. Necesitamos un nuevo Congreso. Le agrego que nos escriben de prensa de la senadora Piedad Zucar. Dicen que ella se presentará a dar la cara frente a las autoridades, como ya la hemos visto en varios medios de comunicación. Diez segundos. Me parece muy gallarda la posición de la senadora, de que va a venir a responderle a la justicia. Creo que es una mujer transparente. Creo que hay que creerle a ella y pues esperemos que la justicia haga lo propio. Bueno, eso vamos a verlo. Hagamos la pausa porque al regreso entraremos a hablar de unas liberaciones que al final no fueron liberaciones. Una parte de Farc, por supuesto, no cumplió uno de los ejércitos del acuerdo. Ya volvemos. Regresamos a 360 grados y estamos viendo ya imágenes de lo que fueron esas, bueno, no fueron liberaciones. Se esperaba que se dieran las liberaciones de estos dos policías secuestrados por las Farc, pero no se dieron. Y lo que queremos debatir, por supuesto, es lo que eso ha significado. Rafael, uno ve las imágenes, pero también ve los argumentos. Y los argumentos han dicho que esto no se dio, por supuesto, desde el punto de vista del Comité Internacional de la Cruz Roja y de Piedad Córdoba por los acosos de la prensa. ¿Usted cómo ve esas explicaciones? Pues varias cosas. Primero se ratifica que Telesur es el canal oficial de las Farc. Siempre que hay un hecho de espectáculo mediático, para mandar un mensaje, que es finalmente lo que busca cada acción terrorista, terrorismo es comunicación fundamentalmente, está Telesur o está un medio de comunicación de alguna manera afín a las Farc. Hoy está Telesur, llegaron periodistas que no estaban en el guión, en el libreto. Efectivamente, una aglomeración de periodistas sin medidas de seguridad para atender a la situación implica un riesgo, un riesgo de infiltración, de una acción violenta. En eso fue prudente no realizar la liberación. Sin embargo, creo que no es sólo eso, no es sólo eso, Hassan. Lo que yo creo es que a las Farc les interesa es dramatizar, poner en escena una situación que le manda al mundo un mensaje. Porque una cosa es lo que vemos los colombianos, que conocemos a los terroristas, a los criminales y a los militeriosos de las Farc, y otra cosa es lo que se ve en el mundo. En el mundo lo que se ve y lo que vende las Farc. Y lo que va a vender mañana o pasar mañana cuando se realiza la liberación con los videos y los mensajes, es que es una organización con fuerte presencia territorial, que fueron capaces de secuestrar, para ellos, tomar como visiones de guerra, en su lenguaje, dos soldados, dos policías y un soldado, y que además tiene la generosidad como demostración de voluntad de paz, elemento de propaganda de su discurso, de liberarlos. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Senador, ¿cómo lo vio usted y cómo lo vio? Porque, por supuesto, la frustración de que no hayan estado liberados esos dos policías. Yo creo que todos estos eventos son bastante irrelevantes frente a lo que está pasando. El presidente le pidió a los colombianos templanza y, digamos, estos son eventos que van sucediendo. Aquí no hubo en ningún caso cese al fuego por parte del ejército ni de las Farc. Entonces, cuando usted no hay cese al fuego, pues pasa todo lo que está pasando, y que sí, que es publicitario, que todo lo demás, pero eso no es muy relevante frente al tema sustantivo de qué va a salir del acuerdo para hacer la paz. Yo creo que nosotros nos concentramos demasiado en el proceso y no el tema sustantivo. Ya me parece que lo que los colombianos deberíamos estar mirando es el tema sustantivo de lo que va a salir del acuerdo de paz. Yo creo que viene el tema de la participación política. El tema de la participación política es el más álgido y mi pregunta es si la Farc va a hacer una propuesta de participación política para la Farc o para resolver los problemas de participación política de todos los colombianos. Alejandra, en lo que eso significa, algunos critican fuertemente la posición de las Farc, dicen que esto es un circo mediático, dicen que esto es una oportunidad mucho más, no de avanzar en las negociaciones y que además esto demuestra que no hay voluntad. Ya vamos a mirar lo que pasó también con los siete soldados que fueron asesinados. ¿Cuál es su perspectiva? Pues yo voy a retomar lo que está diciendo el senador. Lo primero que tenemos que tener claro es que estamos haciendo un proceso de negociación en La Habana en medio del conflicto. Aquí las dos partes siguen enfrentadas y siguen enfrentadas militarmente. Aquí no se ha roto ninguna tregua ni se han utilizado o se han salido de ningún libreto. Eso era lo que se esperaba y fue lo que el presidente nos dijo. Vamos a negociar pero en medio del conflicto. Lamento por las familias y por los secuestrados profundamente que nos hayan logrado liberar. Pero también creo que lo que tenemos que empezar a discutir es cómo va a ser esa representación política o esa reinserción política que podría estar planteando la Farc en la mesa de negociación. Y ahí sí creo con todo respeto de pronto que difiero de pronto el senador señalando que yo creo que en la mesa de La Habana no tienen por qué negociarse las reglas de juego de la democracia en este país. Aquí hay gente que no la hemos jugado en la paz, no la hemos jugado en el debate político desde la democracia, dando esas peleas por modificar y mejorar nuestros escenarios políticos y nuestras reglas de cómo le apostamos a la democracia. Lo que tenemos que definir muy claramente es hasta dónde llegamos para esa reinserción o representación política de la Farc, pero con unas reglas de juego constitucionales y unas reglas de juego que hemos acordado en la democracia. Vamos a ver declaraciones de lo que dijo justamente la vocera del Comité Internacional de la Cruz Roja y volvemos a la mesa de debate. Como dijimos ya, respetamos la libertad de prensa, pero este tipo de operaciones necesitan un espacio humanitario seguro y discreto y razón por la cual tuvimos que suspender la operación. Fuimos informados por colombianos y colombianas por la paz, ellos recibieron la información que la operación estaba suspendida y obviamente lamentamos esta situación, pero quisiéramos tener un mínimo de espacio para poder también actuar para el bien de las personas. Guillermo, ¿cuál es su posición? Yo considero que la Farc está haciendo lo mismo que hizo en su momento con Romero Languá, está haciendo el mismo ejercicio mediático, un tire y afloje entre el gobierno y entre la subversión, hay, no hay, queremos, no queremos, para vender ese mensaje a la comunidad internacional, a la opinión pública nacional y pues el día de mañana posicionarse que tiene efectivamente ese control. ¿Dónde está lo que dice el senador Subaski que es uno de los temas, por ejemplo, que se puede mirar desde varias aristas y dice, mira, aquí lo importante no es esto, esto igual sabíamos de una u otra manera que iba a pasar, lo importante es lo que pase al final del resultado en la vana? El establecimiento se dio a una política que venía hace ocho años de las reglas, la paz se hacía con las reglas de sometimiento de los ilegales al Estado de Derecho, pasó a que se sometiera un proceso de paz para que los ilegales entren a la democracia y a un minimalismo punitivo, ¿a costa de qué? Los colombianos estamos cansados y agobiados de tanto terror, soldados rociados con gasolina, con tiros de gracia, Colombia no puede más. ¿No se puede frente al argumento decir esto es la guerra y estamos en la guerra? No, es que aceptar un momento, Rafael, aceptar que estamos en conflicto fue el boquete para esto. Recuerde usted, Hassan, que cuando empezó a hablarse de que estábamos, ¿por qué no hablar de conflicto interno? Fue cuando empezaron a hablar de que estábamos en un conflicto y se vino esta manifestación de reformas constitucionales, el marco jurídico para la paz y demás, que pues mandan un mensaje muy nefasto. Recuerde usted también, Hassan, el día que se pasó el marco jurídico para la paz, con tres, cuatro o cinco ministros en el recinto del Senado y de la Cámara, llamando a todos a votar, ese día se estaba atentando contra la democracia, ese mismo día se estaba atentando contra el ex ministro Rondoño. Me parece lo siguiente, senador, yo creo que es un tema muy sustancial, la vida y la libertad de soldados, policías y ciudadanos. Yo creo que es un tema sumamente sustancial, ese no es un tema secundario. Nos mataron siete soldados, y le doy este dato, creo que no salieron los medios de comunicación, de los cinco heridos, Hassan, ya murieron dos. Dos. O sea, hoy son nueve. Ese es un tema sustancial, senador, se lo repito, se lo subrayo. Ese no es un tema secundario. En nombre de la paz no se pueden legitimar crímenes atroces como el asesinato de dos policías en Maicao, tres policías en Maicao. En nombre del proceso de paz no se puede legitimar el secuestro de dos policías, un soldado y el asesinato de cuatro soldados en Policarpa. Es que ese es el tema, senador, porque aquí nos han querido vender la idea de que en nombre de la paz se tienen que aceptar, porque se pactaron, dijo el presidente Santos. Se pactó como regla de juego del proceso de paz el asesinato y el crimen. Me da pena, me da pena, pero la dignidad de los colombianos, la conciencia humana de los colombianos no puede asesorar. Pues, mire, yo creo que estamos en un momento histórico excepcional en Colombia. Yo creo que ha sido muchos años, décadas, que no estábamos ante una coyuntura histórica fundamental que pueda cortar y romper la inercia institucional de Colombia. Yo creo que la parte más grave de la inercia institucional de Colombia es precisamente la estructura electoral y clientelista y la corrupción de la política que hoy en día y hacia el futuro de Colombia es un obstáculo para poder continuar desarrollándonos. Es decir, esto es un esquema absolutamente desueto en este libro que se acaba de publicar de que por qué los países fracasan. Hablan de eso exactamente, hablan de ese momento y de los momentos, digamos, excepcionales. Y en ese mismo libro hablan del tema que acabamos de mencionar nosotros. Dicen, Robinson y Acemoglu dicen, en Colombia, por lo que podemos observar, no se va a romper un proceso de una clase política extractiva que se dedica a, como una sanguijuela, consumir los recursos del Estado. Y no solo eso, sino que impide que en el proceso administrativo logren implementar los problemas, por ejemplo, para salir de la pobreza. ¿Se le apuesta? ¿Pero eso qué tiene que ver con el tema, senador? Claro que tiene que ver. Aterrícenlo. No, no, se lo voy a aterrizar. Yo creo que esta es una oportunidad para que Colombia pueda hacer una reforma profunda. Pero es que las reformas son en democracia, como dijo Alejandra Barros acá. Eso después... No, eso después no, senador. Las FARC no tienen ninguna legitimidad con sus crímenes de lesa humanidad, con narcotráfico, con crímenes de guerra, violando niños, enseñándolos a matar, de proponer reforma política alguna en este país. Eso hay que tenerlo claro. Esa discusión que usted plantea es válida, pero acá en democracia, no confusimos. Los crímenes de los paramilitares son igualmente horrendos. Por supuesto, senador. Entonces, ¿por qué, senador, entonces, por qué usted le concede vocería política, legitimidad a las FARC para hacer reformas de democracia, y se la niega a los paras? Si son criminales ambos, ninguno tiene legitimidad. No me polarice ni me coloque en esta posición. No es lo que se está diciendo, son sus palabras, senador. Pero no, usted no puede andar legitimando a los violentos para que reformen la democracia colombiana. Yo no estoy legitimando a nadie. ¿Usted dijo que la FARC iba a hacer una reforma? No, tenemos que ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa, Rafael. No, inadmisible, no, yo no dije eso. Inadmisible, senador. Regresamos a 360. Alejandra, usted quiere intervenir también. Tiene la palabra. Sí, Jaza, es que yo creo que es precisamente este el centro de la discusión. Es decir, el centro de la discusión es como colombianos y como sociedad. En un proceso de negociación donde creo que la mayoría tenemos un optimismo moderado, sobre todo moderado, podemos avanzar hacia unos acuerdos para ver si dejamos de matarnos antes de que la guerra se termine por la eliminación completa. Al contrario, sin saber cuál va a ser el contrario. Y es ahí precisamente donde tenemos que empezar a discutir los colombianos es ese tránsito a la representación o a la participación política que pueden hacer desmovilizados, ¿cómo se tendría que dar? ¿Con delitos de lesa humanidad? ¿Vamos a aceptar que personas que han cometido delitos de lesa humanidad puedan tener acceso a la política? ¿Sí o no? ¿No estoy diciendo sí o no? Estoy diciendo. Esa es una de las preguntas que tenemos que resolver en debate y en democracia. ¿Vamos a tener unas circunscripciones especiales? Eso no es nada en Colombia, tenemos circunscripciones especiales de minorías, pueden haber unas circunscripciones especiales para la paz en el Congreso. Eso ya pasó, ya se había propuesto además. ¿Va a haber unas circunscripciones, una representación especial en lo local o no? No, es decir, son esos temas los que tenemos que discutir y ojalá en un debate muy amplio donde lo podamos poner sobre la mesa. Pero en este momento se está haciendo en una mesa cerrada y se está haciendo en un espectro también que de un lado de otra forma... Pero si la paz es el... la logramos en noviembre, pensando en los cronogramas del presidente, porque es lo único que tenemos. Las elecciones son en marzo y después vienen elecciones presidenciales. Y ahí es donde tenemos que tener más o menos resuelto. No, no más o menos, tenemos que tener resuelto cómo va a ser esa participación. Pues yo creo que tendría que... tenemos que empezar, y por eso tenemos que empezar ya a debatir esos temas. Es cómo vamos a resolver esos temas, porque eso no es un decreto presidencial. ¿Dónde sí se toma la decisión? En el Congreso de la República. Gústele a quien le guste. Ese es el Congreso de la República donde van a tocar la decisión si hacen reformas constitucionales para crear circunscripciones especiales o no. O si hacen procesos especiales para entregar personerías jurídicas. Aquí no podemos reeditar el tema de la UP. Entonces también tenemos que crear condiciones de seguridad para todos los candidatos en el país. Yo creo que ningún colombiano con dos dedos de frente quiere repetir que bandidos se tomen el Estado, que los paramilitares o la guerrilla capture al Estado, que colombianos sigan muriendo en medio de la guerra. Ningún colombiano del promedio quiere eso. Pero lo que sí queremos es tener claro que si hay un proceso de paz, que tienen que haber unas condiciones mínimas. Aquí viene un grupo de expertos de Sinn Féin, de Irlanda del Norte, que en su momento fueron militantes del IRA a plantearle o a comentarle al presidente de la República sus experiencias en virtud del acuerdo de Belfast y demás. Y parecía como que querían institucionalizarlo aquí cuando dijeron que íbamos a hacer un referendo para el proceso de paz y demás. Pero no plantearon que había que hacer un cese al fuego. En Irlanda del Norte lo hubo. Hubo un cese al fuego. Y aquí tiene que haberlo. No por parte del gobierno, no por parte del Estado, por parte de los violentos. Por parte de los violentos. Pero, digamos, en esa condición se acabaría el proceso mismo. Entonces, esa es una condición que uno puede poner en abstracto, pero acaba con el proceso. Eso es inaceptable. Pero es que, senador, el proceso inició con menos actos violentos de los que hay hoy. No, no. Pero es que... Había menos actos violentos antes de iniciar la Habana. Uno no puede poner condiciones que son inaceptables para... Entonces, tenemos que volver a ver las delicias. Tenemos que volver a ver Paiscas milagrosas. Tenemos que volver a ver... No, no, no. No tenemos que ver nada. Ojalá no viéramos nada de eso. Ojalá llegáramos a la paz y lo dejáramos de ver. Pero el gobierno, a mí me parece una nada muy acertada, porque ya nos pasó lo del Caguán, decidió, aquí no hay cese al fuego. Entonces, no le puede decir, yo no hago el cese al fuego y usted sí. ¿No? Pero ¿por qué no, senador? ¿Por qué es inaceptable para la FARC? ¿Por qué inaceptable? Mire, senador, el problema es que usted es parte de la base de poner en un plano de igualdad a los criminales de las FARC con el Estado. Y me da mucha pena, bueno, el ejercicio legítimo de la fuerza, legítimo, está en cabeza del Estado. Lo que los otros señores realizan es crímenes. Violan la ley. Quien está llamado a proteger los derechos de los ciudadanos y a defender la Constitución es la fuerza pública. De ningún modo, de ningún modo debe haberse iniciado un proceso de paz avalando los crímenes atroces como regla del juego del proceso de paz. Se nos ha acabado el tiempo. Digamos, legitimidad y legitimidad hay de parte y parte. No, el Estado colombiano legítimo. No, 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 me perdonas, los falsos positivos. No, no, no. Voy a poner un ejemplo. No está actuando la justicia, senador. No, perdón. La parapolítica hace otro ejemplo, no está actuando la justicia. Lo que tenemos en Colombia... No, en Colombia hay un Estado de derecho. Son actores con legitimidades parciales. No. Son legitimidades parciales. Esa es la gran diferencia. Yo no creo que haya ningún tipo de legitimidad en las FARC. Y menos para asesinar, senador. Se lo repito, menos para asesinar. Dime sus conclusiones en 20 segundos, Alejandro. Que tenemos que empezar en democracia a pensar realmente cómo es esa participación política que vamos a construir desde la paz. Cómo es una participación política que no nos vuelve a llevar a la guerra, que no nos vuelve a llevar al exterminio, que no termina ahogando opciones de oposición. Porque, por ejemplo, una de las opciones aquí es que el polo democrático, partido verde, por ejemplo, mira, puedan desaparecer en el próximo proceso electoral. Entonces, si eso pasa, ¿cómo explicas que puede haber otra oposición cuando se fortalecen unos más grandes? Entonces, hay que dar aquí discusiones de cómo va a ser el escenario político. Senador, déme rápidamente sus conclusiones en 15 segundos. Mire, yo creo que la propuesta de la doctora Alejandra es, digamos, equivocada en este sentido. Bueno, nosotros, ¿cómo se hacen en Colombia las amnistías? Es que se les dan unas curules, se meten al proceso y al cabo de 10 años, terminan o metidos en la corrupción o metidos en el clientelismo. Es el caso del polo, el caso del polo y todo lo demás, en fin. Porque es el sistema. Entonces, usted lo que está diciendo es que voy a meter un... Hay que cambiarlo. Ese es el que hay que cambiar. Y si ese no se cambia... Espera, 10 segundos, Rafael. Mire, los asesinatos, las masacres, las torturas, las miradas antipersonales no son tema insustancial. Insustancial. Es el tema central de la vida de los colombianos. No se puede excusar los crímenes, ni tener una actitud de debilidad frente a los criminales en aras de la paz. Guillermo, 10 segundos. El sistema político hay que cambiarlo. Desde luego que hay que acabar esa captura del Estado por parte de los ilegales, de los corruptos, de todos esos fenómenos que han dañado la política. Y para eso vamos a tener unas elecciones en el 2014 Congreso donde los colombianos podrán hacerlo. Y ahí se me... Quiero agradecerles a todos por haber aceptado la invitación y a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 8 pm, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!